Les puedo decir que por esta política se logró el primer convenio de federalización de la educación, se firmó el viernes con el gobierno de Michoacán, ya la federalización de los servicios educativos en ese estado. Esa es una cosa importante porque así no les van a faltar los pagos a los maestros, nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de que no falte el presupuesto.